Estas noticias son rapiditas, pero no por eso, no son importantes amigos, así que métanse al canal para revisar todo lo que hay en el mundo del BL, aunque sea chiquito, aunque sea videos chiquitos, chiquito pero picoso. Oigan, se me ha olvidado comentarles, ya esto ya tiene un buen rato, pero todavía estoy en muy buen tiempo porque es un proyecto que todavía no se estrena. Mark C. Watt, ya sabemos, este protagonista de Love by Chance, de varias series, uno de mis crushes del pasado, pero he estado muy muy inactivo amigos, la verdad. Este año, la verdad, prácticamente no tuvo nada, estuvo de éter por allá, estuvo de éter por allá, entonces no supimos realmente gran cosa de él. Afortunadamente, afortunadamente tenemos un proyecto a finales de este año todavía, Rescata 2023 con este nuevo proyecto, y es un proyecto bien interesante porque es este tipo de proyectos experimentales que a mí me gustan mucho, porque son proyectos internacionales, por así decirlo, en donde intercambian diferentes culturas. Este es un proyecto mitad tailandés, mitad japonés. Entonces, el lado tailandés justamente es el de Mark C. Watt, ¿no? Entonces, este, el proyecto se llama Dear Kitatsushu, una pendejada así, amigos. Este, y pues nada, amigos, así está la situación. Desafortunadamente no es un proyecto grande, es un cortometraje nada más, y que justamente se va a transmitir. Esto también está bien complicado, porque esto de los festivales y todo ese rollo, no sé exactamente cómo va a estar el asunto, pero bueno, se estrenó oficialmente mediante un festival el 13 de diciembre, este 13 de diciembre, pero nosotros lo vamos a ver quién sabe cuándo, porque plataforma tampoco no se sabe cuándo, entonces, este, muy probablemente, pues ya sabes la típica, ¿no?, de que por Rakuten, por Viki o una cosa así, pero no se sabe exactamente ni fechas ni nada, entonces nos quedamos al pendiente. Este proyecto ha pasado demasiado desapercibido, como que mucha gente no sabe de él, como casi todos los proyectos japoneses, que sinceramente es algo que a mí me desespera mucho, ¿no?, porque los proyectos japoneses son muy buenos, ¿no?, pero desafortunadamente no le damos tanta importancia como debería de ser. Bueno, pues el chiste es que es así, amigos, entre Mark Seward y Shuta Uzumura, algo así, los protagonistas de este cortometraje de un tailandés que se va a Japón y se encuentra con esta persona, se enamora y todo el pedo. Bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera sido algo un poquito más largo, una serie hecha y derecha, pero bueno, dicen que cortometraje, veremos qué es lo que pasa el 13 de diciembre, a ver si lo podemos ver, ojalá sea así, Diosito nos bendiga, porque nos hace falta ver algo bueno de Mark Seward, la verdad, nos hace falta algo muy muy bueno de Mark Seward y creo que este proyecto sería increíble, pues que se desarrolle más, ¿no?